Vista desde lo alto, Quito pareciera no tener fin. Una paradoja en el centro del mundo. Llueve con sol y se repela con reparos. Airada y solidaria, confiada y cautelosa, moderna y colonial, curuchupa y progre. Y siempre terminas por amarla más, porque nosotros somos la ciudad. Sonríe, hoy Quito vuelve a vivir con dignidad. Gracias.